Comunidad de su mundo, Yanni Guerrero con ustedes. Vamos a ver cuál es la razón principal de la inseguridad ciudadana en nuestro país. Veamos. No, nuestra inseguridad viene, tú sabes de qué, de que nuestro querido presidente, tú sabes que maneja el mundo a su antojo, a su favor, y como hay tanta delincuencia a nivel de drogadicciones, eso es una de las cosas que abarrotan lo que se llama la juventud. Nuestra inseguridad es porque ya hoy en día cuando uno sale a la calle, o uno tiende a ser hombre honesto, una mujer de trabajo, lo que sea, tú tienes miedo porque cualquier cosa de valor que tú tengas encima, tú estás propensa que un delincuente te atraque, te ultime atrás de algo que tú tengas para entonces consumir las drogas. Yo entiendo que mayormente nuestra problemática y nuestra inseguridad viene de parte de las drogas, realmente. No hay seguridad porque los policías son los más peores que hay. Usted no puede confiar ni en policía ni en nadie. Está difícil la cosa. Usted dice que por los policías es la inseguridad. Claro, es que a la hora del hecho no aparece. Yo soy víctima, yo me llego en un balazo y atraco. Entonces no aparecen. Después que pasa una cosa es que aparecen ellos. Entonces yo digo que son cómplices. Bueno, la inseguridad es el presidente que no está de tiempo. Él tiene que tratar de frenar a esos policías que lo que paran es macoteando y atracando. Están en complicidad con los delincuentes. Es el sistema. ¿Me entiendes? Para mí realmente es más porque no tenemos buenos administradores y hay mucha gente que no están haciendo nada. Y entonces otros se dedican a buscar bajo cualquier medio, cualquier vía, porque no tienen de dónde producir. La causa principal, los desempleos que hay de la juventud. Esa es la causa principal, que los jóvenes no encuentran trabajo. Y al no encontrar trabajo, al verse en estado muy crítico, entonces tienen que tirarse a las calles, a buscarse a como sea. La inseguridad tiene que ser la misma policía, porque la misma policía, imagínate, ya uno no tiene inseguridad ni la misma policía. ¿Quién está ahora mismo? Se sale por ahí y la policía te agarra y lo primero que quiere es hacerte cosas, hacerte daño sin tú hacer ningún tipo de problema. Los motoristas de este país, sí, es la causa principal. Que andan robando y azarando y atracando a la gente, todos los motores. No hay falta de autoridad, porque aquí están todas las leyes aprobadas, pero las autoridades lamentablemente no aplican la ley. Un ejemplo son los motoconchos, los motoristas, que es un factor ahora mismo que tiene a todo el mundo en para. Cuando usted ve dos personas en un motor, ya usted cree que vienen por encima de usted a atracarlos. Y me excusan los que no son de ahí, porque hay muchos motoristas serios. Pero lamentablemente la mayoría de atracos, de arrebatamiento de celular y cosas lo hacen en motores. Pero es porque las autoridades se hacen de la vista gorda, porque si ellos aplican la ley la cosa no estuviera como está. Si la República Dominicana tuviera presidente, que realmente se ocupara de que los ciudadanos tengan de dónde buscar su comida trabajando. No hubieran tantos delincuentes y los muchachos que estén estudiando, que estén haciendo algo. Pero aquí son muy flojos, de verdad que sí.